Hoy, 17 de septiembre de 2024, publicamos Groenlandia sacude a la tierra y también Gamugawi secreto evolutivo. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. Por cuestiones técnicas en estos últimos sitios, Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music, encontrará usted únicamente audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.